La automedicación es un hábito común en nuestra sociedad y no están exentos de riesgo y uno de ellos es la afectación del cerebro con la pérdida de la memoria, dijo la médico-psiquiatra Yoconda Cajina. Todos los medicamentos están afectando el cerebro, no hay medicamento que no afecte el cerebro, los analgésicos, que tanto se abusa de las pastillas para dolor, toditas, toditas, desde la aspirina, el ibuprofén, no hay ninguna que les pueda yo recomendar que esta no afecte el cerebro. Los antiácidos también se han puesto mucho de moda, uno de ellos es el omeprazol, que también fue reportado de un estudio que se hizo en Alemania, produce Alzheimer. Tiene, la gente verá problemas para dormir, buscan pastillas para dormir, toditas, nos van a llevar a la pérdida de la memoria, a la confusión, a la transformación de la personalidad, a la incapacidad para resolver problemas, pues ya tenemos una droga que altera las funciones cerebrales, todas las altera, no es que la pastilla que vos tomás llega al centro del sueño, no, se impregnan todos los millones de neuronas por igual. Asimismo dijo que también puede originar otras enfermedades. La automedicación nos está llevando a la resistencia microbiana, ya los antibióticos no sirven y esto es, estamos apuraditos, verdad, las empresas farmacéuticas viendo qué fabrican para poder combatir una infección bacteriana, porque los virus, ya sabemos que para los virus no hay medicamentos, es tu sistema inmunológico. Y cuando vos tomás tanta pastilla, tu sistema inmunológico está deprimido. Todas las pastillas van a provocar depresión del sistema inmunológico. Pastillas, digo, porque llámese como se llame, verá, son productos químicos que los introducís en tu cuerpo, que te van dañando el hígado, los riñones, la insuficiencia renal se ha disparado. Hay como 30 mil personas con insuficiencia renal por tomar y que la gente, así como se automedican, también se autoinformen. Cada vez que tienen un dolor o una incomodidad y tienen que tomar un fármaco, revisen todas las contraindicaciones, los efectos colaterales y los daños a largo plazo. Noticias 12, Darlene Tellez.